Radio Teletaxi Y besos de parte de nosotros cuatro Y quiero felicitar a mi madre Que el otro día fue su santo ¡Me voy al cole! ¡Nos vamos al cole todos juntos! Muchos niños, muchos niños, muchos niños ¡Eh! Robert, 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 Robert ¡Es gratis! Y con besitos que son gratis ¡Muy buen día! ¡Me voy, me voy al cole! ¡Me voy, me voy para el club! ¡Y cuando se agrande seré médico, ingeniero, arquitecto, periodista o industrial! Y yo zapata, yo profesora, yo licenciada y yo doctora ¡Vamos al cole con energía, con positividad! Venga que ya es jueves, ¿eh? ¿Cómo vas a la semana volando? Cada mañana te acompañamos al cole a partir de las ocho y media Cada mañana escuchamos tus whatsapps ¿No has enviado el tuyo? Venga, pues envía tu audio, tu mensaje de voz ¡Papi, chayos! ¡Sacad los móviles, venga! ¡Muy buen día, señor profesor! El lenguaje comienza con... El número de teléfono muy facilito, el 645212121 Es fácil, pero yo aconsejo que lo grabéis en el teléfono móvil y así Es más facilito todo, ¿verdad? 645212121 Y los whatsapps que son gratis, como los besos igual Así que no cuestan nada Y sí que están llenos de ilusión, cargados de buenas intenciones Solo para los peques de la casa ¡Como a este wabewi! ¡Ve, a mi ilusión! ¡Vamos, venga, va! ¡Nemás cultas, mis hachas de ahí! Contarnos cómo os va el día, cómo os va la semana Qué tenéis pensado para el fin de semana Queremos que nos digáis te quiero ¿A quién queréis mucho? ¿A los papis? ¿A los abus? ¿A los yayos? ¿A tu hermanito? ¿Que nos digáis a qué cole vais? ¿Cuál es vuestra clase? ¿A los profes? Que les va a hacer mucha ilusión que los profes también nos escuchan, ¿eh? 6, 4, 5, 21, 21, 21, eso sí, obligatorio En todos los mensajes Los besitos que son gratis, que no cuestan dinero Y por supuesto, si tenéis un cumpleaños Enviar el audio ¡Que felicitamos! Hoy tenemos unos cuantos mensajitos de cumple, ¿eh? Por ejemplo, Noa Noa los cumplió ayer No lo envió ayer tarde el mensajito La felicitamos Buenos días, Robert Me llamo Noa Bobante Hoy es mi cumpleaños y he hecho 11 años Vivo en San Ceroni, Barcelona Y me gustaría que hoy, día 11 del 4 del 18 Me dedicarais una canción, ya que a mí Ya que es mi cumpleaños Me gustaría que me dedicarais esta canción Cumpleaños feliz del Parchís Para todos los niños que cumplan años hoy Muchos besos para mi familia, que son gratis Ahí, ahí, lo que tienen es que sonar, Noa Ese es para ti, felicidades, guapa Dice, hoy 11 del 4 del 2018 Te deseamos todos, que cumplan mucho más Guapa Venga, porfa, envíanos un audio Hoy o mañana, cuando quieras Y cántanos algo Y también, por supuesto, que suena el besito Venga, que se tiene que enterar del mundo entero Que los besos son gratis Y como son gratis Que suenen, que suenen Que no cuestan nada Ariadna, buen día Hola Robert, soy Ariadna Tengo cuatro años Voy a felicitar a mi abuela Porque hoy se cumple Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Súmame la radio Que esta es mi canción Siente el ego Que va subiendo Térmelo con Y esto es todo Vamos a juntar Robert, guapo Mamesito, que son gratis Guapa tú, Ariadna Dice, Robert, guapo Su Yaya cumpleaños Felicidades, Ariadna Me ha encantado Me ha encantado el mensaje Me ha encantado Y la felicitación Anda, que la abuela tiene que estar Súbeme la radio Sube la radio Que esto es Radio Teletaxi Claro que sí Que cumpleaños tu Yaya Tu Yayo Tu papi Tu mami Quien cumpleaños Tu amiguito del cole Felicítalo Es muy fácil El teléfono móvil 645 21 21 21 645 21 21 21 Venga envía tu WhatsApp Cántanos como ha hecho Ariadna Felicita Saluda Guapa Guapa tú Pero cómo no me voy a comer un niño Mira que me está costando Me estoy esforzando para comérmelo Pero es que Ariadna me la como yo Vamos con papá Están llegando mensajitos Ya están llegando mensajitos Más cumples Edurne Dani, buen día Hola Robert Soy Edurne Tengo 6 años Voy a la escuela Briancha Hola Robert Soy Dani Tengo 11 años Voy a la escuela Briancha Y queremos felicitar a nuestra madre Que hoy, jueves, es su cumpleaños Robert, es de genial Que los besos son súper, súper, mega gratis ¡Mua! ¡Mua! Súper, súper, mega gratis Pero si es que es para comérselos Edurne, Dani Como felicitan, ¿eh? Ahí ese cumple hay que celebrarlo La, 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 la Que empieza más divertida La, la, la Que ríe su cumpleaños Claro, a los papis A los yayos Saluda a tu clase A tu cole Aquí tenemos a todos Enganchados a la radio Buenos días, Robert Un saludo de parte de los gemelos cortes Flamenquitos somos todos Que los besos son gratis Muchos besos Y los gemelos cortes Antonio Paco Para comérselos también Mira, besitos para ellos ¡Mua! Que se van al cole con nosotros Cada mañana también ellos Y lo tienen claro también, ¿eh? Que los besos son gratis Que no cuestan nada En todos los mensajitos que enviéis Besitos Besitos que son gratis Que se entere el mundo entero A Inoa Hola, hola, Caracola Hola, soy la Inoa Miguel Los voy a mandar una rima Hola, Caracola Sin pistola Hola Le quiero mucho a mi familia Muchos besitos Mua, mua, mua Que son gratis Eso, que son gratis Hola, hola, Caracola Qué buena rima, ¿eh? Eso queremos Como ha hecho ella Dice a mi familia Que la quiero mucho Y si ya lo personalizas Tú sabes la ilusión Que le va a hacer al yayo A la yaya A tu madre, a tu padre Que le digan Mama, te quiero Que te quiero Porque los te quiero Son como los besos Gratis, gratis No cuestan nada Gracias a los papis A los yayos A las tatas A los tíets Por ponerle Radio Teletaxe A los peques de la casa Gracias, de verdad Yanira, buen día Mira que bien canta Mira que bien canta Eso queremos que cantéis Que quien canta Sumale espanta Como Yanira, guapa Hola Robert Yo me llamo Yanira Esta canción será Flamenca Como yo soy flamenca Pues cantaré Todas las canciones Para mí O sea Para todos los abuelos Y también Para todos mis padres Y también te la doy Para ti Vamos a comenzarla A mi querido A mi querido Mi querido Rey El rey en vago Para mi papá Quiero darle un trabajo Así, nena, me llora Por la noche La noche llora Por su propio llanto De todo lo que deseo Lo que quiero A mi querido Mis queridos Mis queridos Mis queridos Reyes en vago De lo que quiero Y de lo que deseo Un beso fuerte Bueno Un beso Para todos Y también gratis Mua Pero no un beso Un besazo Gratis Adiós Mua Toma ya No un beso No un besazo Oye pues mira que me ha gustado Yanira Eh Tú ¿Tú cómo cantas así de bien? Madre de Dios Nos ha dejado aquí Patidifusos Madre mía Porque flamenquitos somos todos Como Yanira ¿Verdad? Yanira guapa Gracias Mira Mua Otro beso Y otro besazo Mua Para ti Porque como dice Yanira Los besos son gratis Mi querido Mi querido Reyes en vago Para mi papá Yo quiero pedir un trabajo Más mensajitos Están llegando Están llegando muchos audios Mañana los escuchamos aquí Tenéis todo el día Ahora mismito En un ratito Esta tarde Cuando queráis Nos enviáis el WhatsApp Besitos sobre todo Que son gratis Que son gratis Y no cuestan nada 6, 4, 5, 21 21, 21 Mar Nos canta Alexinao Hola me llamo Mar Y tengo 9 años Y voy a la escuela San Miquel del San Y hoy os voy a cantar una canción Ella no comprende que yo solo quiero ser su amigo Y luego se enfada conmigo Ella no comprende que yo solo quiero ser su amigo Y parece muy enemigo Ella no comprende que yo solo quiero ser su amigo Y luego se enfada conmigo Ella no comprende que yo solo quiero ser su amigo Y parece muy enemigo Espero que os haya gustado mucho Muchos besitos, que son gratis ¡Mua, mua, mua! ¡Toma ya! ¡Mua, mua, mua! Marc, no, no, no nos ha gustado, nos ha encantado ¡Toma ya! Por cierto, Marc, Alexi y Nau Estarán en concierto El próximo 19 de mayo en Barcelona En el San Jordi Club En Ticketmaster, están las detrás a la venda ¡Qué bien ha cantado! Claro, haz como ella Envía tu WhatsApp, tu audio, saludas Dices te quiero Besitos, besitos, que son gratis Y nos cantas Cántanos tu canción favorita Mira a Hugo Hola, soy Hugo Candela Soy el Cali Solancias Voy a cantar una canción Y besitos que son gratis ¿Qué canción? La canción de What's my name, what's my name What's my name What's my name What's my name, what's my name Besitos que son gratis Te quiero Toma ya, yo te quiero a ti, Hugo Madre mía, qué bien lo ha hecho, por favor Cantando ahí en inglés Y todo semo internacional, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay, Hugo, para comérselo! ¡Tengo a los mejores! Peques, peques de la casa Mira, mira, mira aquí mi sacha Hola, Robert Soy el Díaz Por favor, para que vengues a mí Y a todos A mi dinero Te conozco Me siento la de que son ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Buen día! ¡Buen día, guapa! Voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Verás, verás que me como Me como a uno Me como a uno Ayer dije, a ver quién nos llama Y nos envía el audio al Sol Soled Con el día que hacía, ¿verdad? Pues mira, ha salido el Sol Seguro que gracias a mensajes como este Hola, Hugo Voy a cantar Sol Soled Besito para mamá Besito para papá Besito para mi galera Un besito a veras Sol Soled Mira la vera Mira la vera Sol Soled Mira la vera Café Si se se Pola la capa Pola la capa Si se se Pola la capa La vale Un besito súper puese Bienvenido para mi canal Por Dios Esa media lengua Madre mía Hola, Robert Hola, guapa Don Sasur El Sol 6, 4, 5, 21 21, 21 Venga, envía tu whatsapp Tu audio ¿Quién ya habéis enviado whatsapp? Repetir Repetir Claro que sí Hacer duetos Con vuestro hermano Amigos Primos Todos los que enviéis hoy Durante todo el día Los escuchamos mañana A las 8 y media Por cierto, voy avisando Que se acerca el día de la madre Habrá que prepararle Un mensaje chulo Un audio guapo Pasito, ¿no? Pasito a pasito Vamos al cole Aarón Buen día, guapo Hola, Robert Me llamo Aarón Voy a la escuela Antoni Gaudí Y le quiero dedicar A toda mi familia Y a todos los de Y a los deletachi Pero antes voy a cantar Un trocito Me encanta tu forma de querer Y esa sabe caricia Que lanza a mi pie Y ahora que sigas aquí El amor a un contasi Solo con una mirada Yo soy capitán De ese barquito de vela Si quieres verla Toma verla Quítate la ropa Que amo a tierra En ese barquito de papel Haremos tú y yo A la isla del amor Y a la isla del amor Muchos besitos Que son gratis Y muchos te quiero Guau, guau, guau Ahí, ahí, ahí Aarón Ya lo has dicho tú Pero que bien canta Que tiemble Operación Triunfo El año que viene Que tiemble Como lo ha hecho Aarón, ¿eh? Te quieres guerra Pues toma guerra Toma ya Pues cada mañana viajamos Aquí En Radio Teletaxi Contigo al cole Aarón Y todos los mensajitos Gracias, gracias Y a los papis A los yayos Muchas gracias De verdad Por hacer posible Esta sección Recordaros que podéis Escucharla ayer Antes de ayer Todas, todas las secciones De todos los días En Radio Teletaxi Punto com Llamamos ya Miles de visualizaciones Radio Teletaxi Punto com Mañana podéis escuchar Ya la de hoy, ¿eh? Aarón, por ejemplo Pues mañana ya Radio Teletaxi Punto com Podrá escucharse Las veces que quiera Busquéis el día Y volvéis a escuchar La sección Madre mía Está echando humo El WhatsApp Están llegando Un montón de mensajitos Mañana los escuchamos A las ocho y media 64521212121 Como ha dicho Aarón Vamos a aprender de él Venga Los besos Y los tequieros Son gratis Así que muchos besos Y muchos tequieros Muah, muah, muah Que no cuesta nada Movemos el esqueleto Un poquito Venga, venga, venga Vamos al colevisión Tú y yo A la isla del amor Así cada mañana Vamos al cole contigo Bueno, lo hemos conseguido, ¿eh? Gracias a los peques De la casa Y Radio Teletaxi Los besos Se han puesto de moda Más que nunca Porque los besos Son gratis Y no cuestan dinero Envía tu WhatsApp 64521212121212121 Venga, anímate Si no lo has hecho todavía Papi, yayos Sacad los móviles Venga, que son gratis Los WhatsApp Como los besos Mañana Todos los que enviéis hoy Los escuchamos aquí A las ocho y media De la mañana Besitos, besitos Un beso Para todos Y también gratis Muah Pero no un beso Un besazo Gratis Adiós Muah Radio Teletaxi